¡Ajá, jajá! ¡Eso! ¡Lol, lol, lol! En mi casa tengo un loro, que es metido por demás Se la pasa molestando, con su lab, 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 lab Este loro remaldito, lo trajeron de Brasil Y si un día se me cruza, voy a darle perejil Maldito loro belgeado, te voy a dar perejil Y te daré tal paliza, que volverás al Brasil Escúchenlo como habla, escúchenlo por favor Si no es para desplumarlo, y hacerlo en guiso de arroz ¡Ahí vamos! Muchas gracias Marco Bagnotti Por compartir este homenaje ¡No, no, no! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Toque virus! ¡Que sí, que sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!